A Dionisia García Un día soleado de primavera, Sole acudió como tantas veces a casa de su abuela. Se sentaron en el sofá de la sala de estar y Sole fijándose en la cara de su abuela le dijo Abuela, veo que tienes muchas arrugas en la cara. La abuela sonrió y le contestó Ya lo sé, es un signo de la vejez. Pero debajo de cada una de esas arrugas guardo el recuerdo de algo que aprendí. Mira, con esta aprendí que era mejor perdonar que guardar rencor. Con esta otra aprendí que es mejor escuchar que hablar. Con esta otra aprendí que es más importante dar que recibir. Cada una tiene una enseñanza. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. Escucha este poema de un magnífico poeta. Se llama Mario Benedetti. Dice así Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del autobús. O sea, que no debería sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. La vejez, sole, es un don de madurez y sabiduría. Pues ser anciana es tan importante y hermoso como ser joven. Entonces, la abuela le preguntó a su nieta Por cierto, ¿y tú? ¿Qué lección guardas en tu corazón? La nieta se quedó pensando un momento y luego sonrió y dijo Me doy cuenta una vez más de que estás llena de sabiduría y no importa lo mayor que llegues a ser, abuela. Porque, porque lo único que importa es que te quiero. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes.